Bueno, Betty, gracias por recibirnos. Después de un descanso merecido, volvemos a mostrar en una época a full va a ser esto, porque nueva temporada y una fecha muy especial como el Día de la Madre este mes. El Día de la Madre, sí, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, justamente estamos preparándonos todos, ¿no?, para ese día, para agasajar a las mamás. Y bueno, Mauro Sergio tiene de todo. Como ya sabés, quería mostrarles algo. Por ejemplo, en este momento, estas camperitas así en hilo, todas trabajadas, tienen muchos colores. Mirá, esta, por ejemplo, es más larguita, mirá qué bonita que está, con perlitas así, muy paquetas. Vinieron muchos modelos así, muy paquetes, muy lindos, coloridos también, como siempre. Mauro Sergio saca siempre muchos modelos. Y bueno, estas remeritas están entre 500, que sale esta. Los precios siempre muy económicos, 500, 600, esta está 700. Pero así, más que eso no, y mirá qué modelos hermosos en hilo para lucirse las mamás. Mirá, todas trabajadas. Esta es manga larga, tiene un puño así un poquito ancho. Mirá qué bonita que está. No tiene botones, porque se están usando así, abiertitas, ¿no? Así cuando tenés una cena o algo importante, quedan elegantes, muy bonitas. Y después están las camperitas así en algodón, en hilo, escote redondo, así. También están trabajaditas, mirá qué bonitas así. Estas un poquito más adheridas así al cuerpo, que les gusta mucho a las jóvenes, ¿no? Está muy bonito así el modelo. Son todos modelos nuevos que vinieron. Este es un talle chico, pero tenemos todos los talles, ¿no? Después están las camperitas, bueno, más deportivas, con cierre, ¿ves? Es así en poliacrilo, así, con la capucha, también en todos los colores. Tenemos este saquito también abierto. Mirá, son muchos modelos. Este es en poliacrilo. Bien largo, porque ya sabés, se usan largos esta temporada, y colores así. Bien claritos, pasteles, y muy bonitos así. Tenemos todos los colores, incluso el negro también, porque el negro también, ya sabés, es clásico que va con todo. Y bueno, esta también es un poco clásica, también más corta, tiene bolsillitos así, así para las señoras que también le agrada tener su bolsillito también. Y bueno, todas así en ese precio, entre 500, 600, 700, ¿sí? Bueno, Iris, como sabemos, una época de calor, así que bueno, venimos a cancherear con estos modelos que están súper para las mamás juveniles y para los no tan también. Acá se encuentra de todo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, le quería mostrar los que son suetercitos, así en manga larga para esta temporada, hay gran variedad de hilo de algodón, de poliacrilo, así todos trabajados. Entraron estos que son con perlitas, que se está usando muchísimo ahora, tanto ahí arriba como en el puño. Hay gran variedad de colores también. Tenemos los que son en escote B, así con rombos. Qué lindo, originales. Sí, después tenemos también lo que es hilo de algodón también, cantidad de talles también. Este es así más desbocado, tiene tajitos en los puños y tiene tajitos en la pretina. Y también hay los que son en escote B y estos llegaron lo que es con tachas en los puños. Muy delicado y se vende un montón esto también. Muy lindo. Bueno, la época de calor indudablemente hace que busquemos ropa cómoda y es especial esto. Sí, justamente acá tenemos bien fresquitas, pero estas por ejemplo tienen las manguitas tres cuartos, así, trabajadas también, siempre tienen algún detalle, ¿no? Así, en muchos colores, esta también tiene unas manguitas un poquito más largas, así, en escote B. Estas son todas en liso. Mirá, esta trabajadita así, la manga aguchonada, así, mirá qué bonita que está y muy delicada también, ¿no? Estas están en 280, precios en remeritas tenemos de 255, 280, algunas 300, así, hay variedad, ¿no? Pero más o menos en ese precio. Mirá qué bonita que está esta, tiene así en la espalda, trabajada y, claro, sí, también, y son muy fresquitas. Bueno, está la clásica con cuellito, manguita corta y cuellito, tipo chombita, sí. Después en lisa también tenemos este otro modelito que también tiene la manguita, mirá, toda trabajadita, está muy delicada. Esta está en blanco que queda preciosa también. Y bueno, y después tenemos esta otra más sencilla, también aguchonada, sí, en otro color. Muchos colores. Tenemos las que son las remeritas estampaditas, mirá. Cada una, muchos estampados nuevos, vinieron, siempre los colores muy suaves, muy delicaditos para esta temporada. Mirá qué estampados hermosos y muy delicaditos. Esta es escote B y tiene acá unos brillitos, también que le hacen detalle muy delicado también, ¿no? Esta también tiene unos brillitos, mirá qué delicada que está. Y vienen rosas, celestes, verdes. Hermosos colores. Bueno, esta es típica, así, tipo musculosa, pero tiene un voladito acá que la hace también muy delicada. Mirá cuántos modelos. Esta es la clásica que siempre tuvimos, que es muy deportiva, muy linda, realmente. Por mi, 180 pesos. El algodón es siempre el mismo, ¿eh? Para todas las remeras, así que las lavas y las usás. Esta tiene tiritas y es así con una estampa también y mucho colorido. Y esta tiene tiritas y es lisa, así, bueno, ahí se ve, es lisa, así, y en muchos colores. Y cortita, porque muchas veces a las jovencitas les gustan cortitas las prendas, ¿no? Así que, bueno. Bueno, ¿cómo van a estar trabajando en estos días? ¿Qué horarios? Claro, los horarios tenemos de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Estamos acá frente a Plaza Sarmiento, en Belgrano 1434. Y, bueno, ya sabés que tenemos muchas otras cosas. Quería que te muestre, Iris, algunas cosas también para los hombres. Igual, no olvidarse que en este lugar no solamente hay para mujeres, sino también para hombres. Sí, tenemos para hombres también, así que, para que no se olviden, vienen las camperitas ahora para esta temporada, así de poliacrilo con cierre y bolsillos. Tenemos lo que son los puloversitos, también fino, vienen tanto en cuello redondo, así trabajados, vienen lisos. Tenemos en escote B, en 545, 590. Y después también tenemos las remeritas de algodón. La fábrica también hace algodón para hombres. En cuellito redondo, en 205 pesos. Y si no, así con algún estampado, en 230. Tenemos estos otros así, hay varias cantidades de modelitos diferentes para que vengan y vean. Y, bueno, también hay chombas en 360 pesos en algodón piqué. Bueno, siempre se destacan por tener algún regalo. Y, bueno, aquí está la urna. Sí, estamos entregando numeritos para todos los que compran. Así vamos a homenajear a las mamás, porque, bueno, para su día, Mauro Sergio les va a entregar una prenda a la ganadora, ¿no es cierto? ¿Cuándo sortea? Y, bueno, vamos a sortear el 24. Después del Día de la Madre lo vamos a sortear. Así, bueno, la persona que salga puede pasar a retirar nomás su regalito. Y, bueno, te quería decir también que tenemos muchas facilidades de pago. Así que pueden comprar, pagar en 3 y 6 cuotas en el mismo precio con tarjeta. Y, bueno, tenemos el plan 12, el plan 18. En un pago también es sin recargo. Así que, bueno, los esperamos a todos y les deseamos a todas las mamás muy feliz día. Y que lo pasen re lindo.